...de la prensa, autoridades vecinales, mis compañeras concejales. La verdad que hoy continuamos con esta segunda entrega, bien lo decía el locutor, con este programa de forestación Nace un Niño, Nace un Árbol, que entre otras cosas también genera una vinculación y un compromiso con el cuidado del medio ambiente y también la conciencia que debemos tener desde pequeños. Por eso este programa que se aprobó en el año 2020, que también un agradecimiento al cuerpo legislativo porque fue en forma unánime, ya es un programa también que es de toda la comunidad, no solamente una ordenanza sino también tiene que ver con el compromiso de cada vecino y cada vecina en el cuidado del medio ambiente y poder a través de esta entrega de estos árboles, que hoy lo vamos a hacer en forma simbólica, esta vinculación y esta importancia que tienen los nacimientos en cada familia, poder apadrinar un árbol y también darle esa vinculación como se la dan nuestros niños y nuestras niñas en el cuidado y las gestiones múltiples de vivir en comunidad. Así que agradecer siempre este trabajo colaborativo y en conjunto desde la Dirección de Espacios Verdes, desde la Intendencia Municipal, que nuestro Intendente siempre nos acompaña en cada proyecto que presentamos, en cada gestión que venimos realizando y que de alguna manera es generar el compromiso y el desarrollo para vivir en una sociedad mucho mejor y esto tiene que ver con una mejor calidad de vida. Así que agradecerles también a los presidentes y presidentas del barrio que en forma conjunta también realizan, desde completar cada formulario en cada una de las sedes barriales, invitar a las familias que se acerquen allí y si no también pueden hacerlo a través de la página del Consejo Liberante o de la Municipalidad de Cutralco. Invitarlos porque este es un programa que es de todos y de todas. Muchísimas gracias.